Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos así será el trágico final del Padre Cayetano en el Maleficio. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Alejandro Calva es uno de los actores que está dejando huella con su personaje en la nueva versión del Maleficio. El Padre Cayetano se ha vuelto muy popular en las últimas semanas en redes sociales por todo lo ocurrido a su alrededor, pues el Padre Cayetano está dispuesto a combatir a Bael dentro de la historia, incluso se pondrá a tú por tú contra Enrique de Martino a pesar de saber que éste ha hecho un pacto con el demonio. Pero Fernando Colunga y Julián Gil con sus personajes de Enrique de Martino y Gerardo no se la pondrán fácil y ya comenzarán a partir de hoy en el capítulo 62 a buscar la manera de deshacerse del sacerdote, que lo único que busca es salvar a todos del mal. Enrique tratará de acabar con el Padre Cayetano como lo ha hecho con sus anteriores enemigos, ¿Logrará Enrique que Cayetano toque el infierno como él lo desea? El actor Alejandro Calva señaló en una entrevista que el Padre Cayetano seguirá hasta el final convencido de que puede vencer al demonio, pues está firme con sus ideales y está dispuesto a morir por ellos. Enrique tiene preparado un trágico final para el Padre Cayetano y en estas últimas semanas de la telenovela descubriremos si el mal se antepone al bien. No te pierdas los últimos capítulos del Maleficio de lunes a viernes a las 9 y media de la noche por las estrellas y descubre finalmente si el Padre Cayetano muere o no. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.